Cada día era un nuevo comienzo y cualquiera podía lograr la victoria. Con el marcador en cero y con la energía recargada, los competidores desplegaban su destreza y tenacidad en los desafíos. Vamos a arrancar entonces con el primer juego del día, es el circuito de piso. Cada día el circuito de piso es más complicado. Hoy tenemos la telaraña, van a arrancar los chicos, se tienen que cruzar, tienen que tomar la liana, pasar el primer cilindro, desde el primer cilindro pasar al segundo y tocar la campana. Son cinco participantes por equipo y los primeros son Nahuel para el equipo rojo y Leandro, el capitán del equipo verde. Chicos, ¿estamos preparados? Está preparado Leandro, el capitán, está preparado Nahuel, el galán del rojo, están todos preparados. ¡Esto es ¡Cómbate! Arranca entonces así el primer juego del día. Lo dijo Tiago Batistuta y cada vez el circuito era más complicado, el circuito de piso fue variando en todos los programas, cada programa era bastante distinto al otro. En este caso es Red Rodillo Rodillo Campana. Red Liana Rodillo Rodillo Campana. Todo perfecto, señor, y aprovecho a felicitar la actitud honorable del señor Maximiliano. Sí, totalmente, hay que felicitarlo. Es lindo cuando sale todo así ordenadito, ordenadito. Vamos a ver la repetición del primer punto del día. Salía, ahí estaba Nahuel, que le costó sacar la liana, pero eso no impidió que llegara primero porque Leandro, si bien tomó la liana de entrada, no pudo pasar el primer cilindro, quedó y volvió atrás como un péndulo. Están preparadas las chicas, las mujeres, está preparada Micaela, está preparada Nadia. ¡Esto es ¡Cómbate! Arranca entonces la parte femenina del equipo y se cruzan. No vale el contacto físico, con intención, obvio, que va a haber roces, pero no puede pasar más de eso. Se enfrentaron ya Micaela y Nadia en una telaraña, me recuerdo, donde cayeron las dos y hubo quejas de agarrones y agarrones. Esto fue más limpio, ya pasó Micaela, el primer cilindro, va por el segundo y al menos que se caiga, no, efectivamente no, toca la campana, campana. Campana para Micaela. ¡Verde! Uno a uno empatando circuito de piso. La serie se prepara, mientras tanto Sergio, mientras se prepara vamos a ver la repe, como le gusta. La saludan especialmente a Micaela porque se sentía bastante mal ese día de garganta. Sin embargo lo pasó perfectamente. Y muy rápido, por cierto. El punto del equipo verde. Se prepara Maxi, nominado, en la remera nominado. Sergio, todo en orden, todo en orden, todo en orden. Esto es combate. Arranca entonces. Nos pueden seguir en Insta CombateArg o CombateArg en Twitter. Haga esto, que haga lo otro, ya llegó. Y poner en las redes sociales si lo veían de chicos, si lo ven por primera vez, si nunca lo habían visto, ¿con quién lo están viendo? Si tuvieron hijos en el medio, si crecieron con Combate, si alguna vez vinieron a presentarse para ser parte de Combate. Punto, punto, punto para el equipo verde. Está preparada Lila, está preparada Florencia. Dos a uno va el equipo verde, tiene que ganar Florencia si quiere que este juego siga. Esto es Combate. Combate. Y ahora sí, arrancan cuando suena la campana. Y ya están en la tela araña. Y se van a cruzar, se van a cruzar. Pareciera que Florencia tomó una libre ventaja cerca a la liana. No puede caerse cuando toman la liana porque tiene que arrancar de nuevo. Ya está Florencia, la chica del parkour. Que por ahí esto le es familiar. El parkour es un deporte, yo no sé, te digo que ignoro eso, pero mientras tanto Florencia, campanazo, campanazo. Dos a dos. Esto sigue, sigue. Le da con ese punto Florencia Vidal Rojo, que sigue el primer juego, sigue el circuito de piso. Vamos a ver la repetición a la chica del parkour. Después nos pueden contestar en el Twitter de Combate. El parkour es un deporte, es ignorancia mía. Es ignorancia mía. ¿Para qué? Es Florencia, me voy a acercar a Flor. Aquí tiene la replay. Ahí estamos viendo la replay, claro. Se tomó un tiempo porque sabía que tenía ventaja. Él, una pregunta, de curioso. ¿Podés hablar? Me tomé un tiempo ahí porque estaba muy agitada y muy nerviosa. Bueno, está bien. ¿El parkour es un deporte? ¿Es un deporte? Es una disciplina y es una filosofía. En realidad el parkour no se compite, sino se practica y se entrena y se crece. Pero no es un deporte. No entra en categoría de deporte, entonces. No. Por ahí, próximamente, ¿quién se sabe? Competición de parkour en las Olimpiadas. Está preparado mientras tanto, Nicolás. Bueno, nos aclaró la duda Florencia. Si tienen algo que agregar, pueden tuitearlo. Está Matías. Está Nicolás. Este punto define el juego. ¿Preparados? Preparados. Preparados. Esto es... ¡Combate! Arranca, entonces. Acá se define el juego. Vamos a ver quién arranca ganando el día. Y están muy, pero muy parejos. Ya bajó Maxi. Matías también. Ya tiene la riana. Sale Nicolás. Sale Nicolás. ¡Camparazo de Nicolás! ¡Camparazo de Nicolás! Punto para el verde, jefe. Al menos que usted diga lo contrario, este juego lo ganó el equipo verde. Vamos a ver la replay, señores. Vamos a ver la replay. Luego bailan. Claro. No hay que cantar, festejar. Victoria. No hay que cantar victoria antes de la gloria. Algo así era. Ahí vemos la replay. Nicolás que toma ventaja. Hace como si nada los dos cilindros con la diana. Toca la campana y pareciera que está todo en orden. Ahora sí el baile, señor. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Entonces arranca ganando. Yo estoy acá. Interrumpiendo el baile. El verde. Por favor, chicos, baile. Baile, baile, baile. No, no sé. Ya le dio vergüenza. Atrás mío bailaba. Ahora le dio vergüenza. La palabra no es elyo. ¿Qué pasa? Lo de aquel. No es loco muy grande.